Hola que tal amigos de YouTube Esta es la quinta parte Ya 5 de verdad Ahora si que a petición del público De los mejores juegos para tu dispositivo iPhone, iPod y iPad Así que comenzamos y vamos con Gio Hola mis amigos como están Aquí Gio con un nuevo video para ustedes Si bien empezamos con el primer juego Que es Axis Out 7 Hit Este juego esta muy muy chido Como pueden ver aquí Tiene 3 maneras de jugar Que es historia, partida rápida Y multijugador Como pueden ver tiene varias copas El juego es bastante largo Que eso es muy bueno Vamos aquí a la que me quede Esta es una carrera Vamos a seleccionar aquí el coche Como pueden ver aquí puedo mejorar el coche Para que cobran mucho más Vamos aquí a modificarlo Vamos aquí a modificar Pueden coger el color que gusten Incluso pueden crear su propio color Si lo desean También pueden ponerle calcomanías Al carro Como pueden ver aquí Le pueden poner calcomanías Lo ven aquí Luego esta muy muy chido Vamos a la carrera Para que vean como es Yo hice un video Detalladamente de este juego Para el iPad Si quieren ver este juego detalladamente Pues en la descripción Les dejo el link Para que lo chequen Como pueden ver aquí Tiene unas gráficas excelentes Mis amigos Ya saben que juego es como Si fuera Burnout y Need for Speed Por los choques Por los nitros y todo eso Hasta que inicia la carrera Yo se lo recomiendo mucho En lo personal Este juego me encanta Yo lo baje desde Instalus So también les dejo el link En la descripción Como descargarlo desde Instalus Completamente gratis No tienen que comprarlo Este es el Adrenaline Cambiaron los derivados Como pueden ver La verdad que el juego Esta excelente Mis amigos Como pueden ver aquí La verdad que los choques También cambiaron la animación De los choques Vamos a hacer un choque aquí A propósito Para que puedan ver Es un derivado todavía Quiero chocar Para que vean como es Cuando uno choca Que también le cambiaron Esa animación La verdad que cuando quiero chocar No choco Que tal Ahí está Como pueden ver También cambiaron eso Los accidentes Y bueno También tiene otro tipo De juegos También como carrera Contra el tiempo También tiene eliminatorias También tiene derrape Que el juego online De verdad que está excelente Mis amigos Yo se lo recomiendo Muchísimo Mis amigos Este juego Y bien Ese fue Axe for 7 Hit Seguimos ahora con Jules Este es uno de mis juegos Favoritos Y bueno Ahí me gusta mucho El de las mariposas Pero últimamente La verdad que me ha gustado Mucho el de Mina de diamantes Que es el que les voy a mostrar Voy a ponerle aquí nuevo Y aquí la idea Es que tienes que Liberar todo el oro Estos son los que vemos aquí Tienes que limpiar completamente Para poder bajar Y excavar más profundo Así que Entre mejor lo hagas Y más rápido Porque solamente tienes 30 segundos Para bajar Y limpiar el oro Y también ir liberando Todos los tesoros Que se encuentran abajo Miren Es muy divertido La verdad es muy entretenido Y Está padre Porque bueno Vas contra el tiempo Así que lo tienes que hacer Súper rápido Miren Esa fue una muy buena Bajamos bastante Y bueno Este cubito Nos ayuda A liberar También Bien Vamos a concentrarnos En este lado Para no perder Porque nos queda Poco tiempo Bien Y así Vieron Ahí logramos Limpiar Y así Te va dando 25 segundos De bonus Para que puedas Ir más abajo Este juego La verdad está muy padre Y también Obviamente viene En el modo clásico El de las mariposas El de las mariposas Que les comenté Y el modo zen Que es el modo de relajación Que incluso le puedes poner Este Así como sonidos de la naturaleza Y todo eso Así que yo los recomiendo Bastante este juego Y esto fue Biju Toca el turno A Moto Heroes Vamos a jugar aquí Iniciamos Voy a darle En este Para escapear el tutorial Y todo eso Este juego Nos da la opción De jugar online Aquí bueno Iniciamos la carrera Si te gustan Las motocross Bueno Pues este juego Es bastante bueno Ahí bueno Tenemos que Ser los primeros En llegar a la meta Antes que los otros Porque si no Pues pierdes Me caí Pero ahí vamos Como ven Ahí perdí Porque no llegué de primera Si no llegas de primera Pues pierdes Vamos a tratar De hacerlo nuevamente Y arrancamos Hay que utilizar Estos Botoncitos De acá De la izquierda Para poder lograr Balancearnos Y llegar de primeras Así mantenemos El equilibrio Y como ven Ahí llegué De primera Y así Este juego Es motocross Son carreras Y esto fue Moto Heroes Y bien Mis amigos Continuamos Con Temple Run Brave Inspirado en la película De Disney Este juego Está muy bueno Les mostraré Mis amigos Como es este juego Ya saben Que es Prácticamente Escribir Los obstáculos Y Colectar Las monedas Así como El Juego Original Y correr Antes que nos Atrape El Oso Como pueden ver Si te equivocas Pues Tienes que Volver a empezar Vamos aquí Otra vez La cosa es Esquivar Todo Mis amigos Y también Tiene Como un arco Y flecha A veces Aparece Está mejor Que el original En mi opinión Ahí está El arco Y flecha Aparece Unos Círculos Vamos a ver Si le tiramos Ahí está El otro Ahí está Y nos da Más Poderes A mi Lo personal Me gusta Más Que el Runtemple Original Me gustó Muchísimo Mis amigos Es muy Divertido Y bien Espero les haya Gustado Mis amigos Y ese fue Runtemple Brave Nuestro siguiente Juego Se llama Lucky Bird City A petición De Destruction Una persona Que nos hizo Una petición En nuestro canal Y bueno Ya saben Que siempre Que podemos Los complacemos Y vamos A este Review El juego Es muy sencillo Tenemos que llevar A los pajaritos A su nido Estirando Este cable Del tendido Eléctrico Y así Como lo hicimos De esta manera Vamos a Uno más Miren Aquí tenemos Que recoger Esos bonus Que son unas Como florecitas Blancas Y lo Logramos Y bien Este fue Un pequeño Review De este juego Llamado Lucky Bird City Toca el turno A este juego Nuevo Que se llama Van Pershing Que es algo así Como Van Helsing Vamos a iniciar Aquí jugando La publicidad Bueno Ya saben Que siempre Está ahí estorbando Pero vamos A tratar De jugar bien Aquí Bueno Nos dice Que tenemos Este para brincar Y este para disparar El juego Inicia lento Pero conforme Vas avanzando Se va poniendo Más rápido Aquí Miren Ese nos da Más potencia En las balas Más poder Y aquí Tenemos que Pues obviamente Ir matando A todos Los que se Atraviesan En nuestro Camino Ya que somos Unos cazadores Miren Como pueden notar Ya se va poniendo Más difícil Eso nos da Más impulso Para brincar Como pueden ver Y Vamos bastante Bien Creo yo Bien Mal Nos caímos No importa Vamos a iniciar Nuevamente Miren Lo que les comenté Empiezas Lento Y ahí Ahí vamos Matando Ya se está Poniendo Más rápido No se olviden Miren Ahí nos salieron Otras balas Más potentes No se olviden De agarrar Todo lo que Encuentren Que nos pueda Dar mejoras En nuestro Personaje Y así Vamos avanzando Matando Todo lo que Encontremos A nuestro paso Ya se está Poniendo más Difícil Y ahí Me caí Y bueno Hasta ahí Dejamos entonces El video Amigos Esto fue Bang Heo Chin Y bien Amigos Estos fueron Todos los juegos De la quinta Parte De nuestras Recomendaciones Ya saben Que todos Los pueden Conseguir En el App Store Directamente Pero si Los quieren Conseguir Gratis Los que son De paga Bueno Pues les recomiendo Que se vayan A Instalus Y lo chequen Desde aquí Los pueden Descargar Si no tienes Jailbreak Bueno Pues te dejo Aquí En la descripción Los links De cómo Hacer el Jailbreak Cómo Hacer La instalación De Instalus Y demás Tweaks De Cydia Para que puedas Obtener Todos los juegos Gratis Así que nos Vemos en un Próximo video Por favor No olvides Suscribirte al canal En el botoncito De arriba Dale like Y bueno Nos vemos en un Próximo video Adiós Chau